Francisco López Merino, él perteneció a la generación de artistas del XVII. Ya vamos a tocar un tema que lo hacemos tanto con Pérez como con Roto. Dulce, ¿dónde estás? Dulce, puedo buscarte y encontrarte al final. Duerme, dulce a mi lado, no abras los ojos, no mires atrás. Y estuvimos tanto tiempo en otro lado, estuvimos tanto tiempo conectados. Y estuvimos en la tierra y tuvimos miedo y ahora estamos en el aire. En el aire Vuela, dulce. 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 Gracias.